En el Código Electoral hay un capítulo de delitos electorales y uno de esos delitos electorales se establece contra la libre determinación del votante. Dentro de las conductas ahí tipificadas están por supuesto las dádivas, las promesas de dádivas, las amenazas o cualquier otra forma de prisión o manipulación con el cual se pretenda que un elector vote en determinado sentido o deje de hacerlo. Entonces ante una denuncia o ante una advertencia, como incluso podría ser juicio, de que alguien está cometiendo actividades en este sentido, puede verse expuesto a sufrir un proceso penal sobre una conducta que está ya tipificada como delito en nuestra legislación. Las vías de denuncia son amplias, por ejemplo tenemos, ya habíamos mencionado acá la aplicación para teléfonos inteligentes, el voto informado CR, ahí hay una parte por medio de esa aplicación pueden denunciar, tenemos un call center, también una línea telefónica gratuita, el 800 de lector, también por medio de esa llamada nos pueden denunciar, pero también puede ser por correo electrónico, puede ser por escrito dirigido al tribunal, a los transregionales, etc. Son varias las vías de denuncia, inmediatamente que nosotros recibamos la denuncia, pues si es necesario pasar a investigación preliminar, se va a pasar y en caso de que se logre determinar la posible comisión de ese tipo de conducta delictiva, pues se pasaría el asunto a conocimiento del Ministerio Público, es dirigirse directamente a las autoridades judiciales, a la reporta o a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque se trata de delitos de acción pública que podrían también canalizarse directamente con las autoridades judiciales. Cuando las conductas son faltas electorales, sancionadas con multa, esa sí corresponde al tribunal imponer la sanción, justamente al director general del registro electoral, con recurso ante los magistrados del tribunal, pero tratándose de delitos electorales, también puede direccionarse, sin intermediación del organismo electoral, a esas autoridades judiciales.